Creer es una gran palabra, de hecho diría que es una de las más grandes, porque cuando uno cree en algo con firmeza y determinación se vuelve imparable, así ya lo hemos demostrado los puertorriqueños en más de una ocasión a lo largo de nuestra historia. Yo creo en Puerto Rico y en todos los puertorriqueños, creo en un país más justo para todos, para la gente del campo y de la ciudad, para los estudiantes y los trabajadores, los empresarios y los jubilados, para las familias puertorriqueñas, creo en una nueva mayoría para sacar a nuestro país hacia adelante, personas que pongan a Puerto Rico por encima de las ideologías o partidos políticos. Creo en ti, en todos y en todas, sin excepción, creo en un país mejor y sé que tú también crees en él. Creemos en Puerto Rico. Creemos, 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 creemos. Amada tierra querida, por ti yo vivo, por ti yo muero. Creemos, creemos, creemos.